Seguimos en Cybernet, Manuel quiere grabar un bloque más con los chicos de Mugen, porque tiene varias preguntas pendientes y porque quiere convencerlos de que le regalen su revista, sin duda, por orgullo y porque me piché yo no voy a recibir este manga, si es simple, aunque te lo regalen, Wendy y yo no somos como este aviso, pero bueno, yo lo voy a comprar cuando tenga plata, ¿Y cómo van los proyectos para tener plata? Ese problema no me pagan acá, y acá va a estar difícil que te paguen, hay que levantar publicidad ya, acá lo hacemos por amor, Luisito, Luisito, agradecer que tenés aire acondicionado, ah si por eso lavaba mi casa con Skype nomás, y acá le tenés a Moira y ese te sube encima, no, no está Moira, ¿qué le pasó a Moira? La Moira está abajo mirando una película, y no hay más espacio para Moira, acá estamos entre 8 por ahí en la habitación de 2x2 Yo quería preguntar herramientas que usan para, había mencionado que usan la computadora, desde el principio, ¿cómo son las herramientas? Cada uno hace diferente su estilo, o todo así en el mismo estándar, ¿cómo lo hacen? Eh, principalmente trabajamos, la mayoría de tus libros, todo y todo a mano, todo a mano, eh, qué sé yo, desde los bocetas, lápiz, eh, después los trazados, todos en plumilla, hacemos, trabajamos con tinta china, eh, para el primer tomo, por ejemplo, trabajamos con esa plumilla, nomás es que se compraba así en el, en cualquier librería ahí, ¿verdad? Pero después, ya, ahorramos un poquito de plata y nos compramos las plumillas, eh, profesionales por internet, y, son de puta madre las, las plumillas así, o sea, demasiado bien se trabaja con esas, con esas plumillas, o sea, no sé Bueno, y, y, contanos cómo es el proceso para los, para los neófitos, para los, no sabemos cómo es el tema, ¿se dibuja primero, después? Sí, sí ¿Se escanea, qué se hace? ¿Cómo es el proceso? ¿Se pinta? ¿Se pintaba digitalmente, por ejemplo? Sí, o sea, se hace el boceto, después se dibuja el lápiz, el, 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 la página final, eh, se entinta, y se escanea Claro, ¿qué es entintar? Entintar, o sea, eh, sí, o sea, eh, eh, o sea, le pasas la tinta encima del lápiz, ¿eso es lo que haces? ¿O no? O sea, con la plumilla le, le pasas todo lo negro, todo lo que es negro, a tu dibujo original, después, cuando tenés todo el dibujo, escaneas y pasas a la, a la PC, y ahí lo que se hace es poner los grises nomás, porque, en Japón se usan los screen tones, se llaman, y, se usan para hacer la sombra, eso, y como acá no se vende, usamos, usamos, usamos el digital Ah, ok Sí, unos filtros, y, acá usamos el digital para hacer la trama de él, sí Ah, sí Para ese efecto, por lo menos, sí, sacamos todo esto de Manga Studio, que es un programa, sí, para hacer manga Manga Studio, lo sé Que con eso no, no, no facilita mucho más, porque, allá en Japón, tienen de todo, así, todo, todo eso que nosotros, se usan computadoras, ellos ven, se compran la librería nomás, y ellos hacen, desde el comienzo hasta el final, todito a mano Sí La mayoría Hay algunos que sí trabajan en computadora, pero la mayoría sí, trabajan del comienzo hasta el final, hasta los grises, toditos los efectos trabajan a mano, nosotros, los efectos y los grises, le damos todo a computadora ¿Pero preferirías trabajar todo a mano, o es mejor trabajar en computadora? Porque cada vez es más común que con la computadora sea más sencillo hacer ciertas tareas Es más fácil, solamente que, como acá tampoco hay materiales y como para trabajar hasta el final a mano, trabajamos en computadora Ok, bueno, entonces escanean eso, hacen ese acabado por la computadora, y después Sí, limpiamos, después le ponemos todo el efecto, como te dije, y después viene la compaginación Que trabajamos así, armamos la revista, cada uno termina como su manga en su casa Sí Después nos reunimos todo un fin de semana y agrupamos todo eso para, o sea, compaginamos todo en orden para implementar la revista ¿Pero en qué formato cada uno trabaja, por ejemplo? No es un JPG, ¿en qué formato sacas tu manga que después sea compatible con el resto de los formatos para armar todo juntos? Mmm, no sé, trabajamos en Photoshop nomás y después para, 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 acomodar la, las páginas de cada uno, se guarda como esta página nomás Ah, ok Eh, porque es más liviano, o sea, para no pesar tanto Sí Después armamos todo, qué sé yo, en InDesign o algún programa para, de compaginación de revista y después sacamos un PDF y enviamos un print Qué bueno, Che ¿Y ustedes cómo le mangaló el en digital o...? Porque yo, yo, yo hacía esto, yo me iba al coreano de mi esquina, me iba a la parte más profunda, me iba abajo, quitaba todo Y en la parte más profunda le decía al coreano, mira hay un incendio enfrente, y cuando miraba, robaba unos cuantos más y corría No robaba, no robaba, no robaba Agarraba, quitaba todo eso popular, toda esa mierda de, mierda así de modelo y esa, quitaba y ahí encontraba Inuyasha, tomo 7 Pero el tomo 7 encontrá y no te va a encontrar ni el 5, ni el 6, ni el 8 Y así yo hacía, por ejemplo, tengo Gak, tengo, o sea, Hak, no, Hak, ¿por qué me quedé con Gak? Dios mío Se ríe acá, Wendy Eh, Hak tengo el 1, el 2, el 3, Angelion tengo todo menos el 9 Eh, tengo Angel Santori, pero tengo un portugués Y el problema otra vez que... Pero una vez le hice en 6, ya en portugués era... No, en argentino es lo peor En argentino Pibe, pibe, métete a la pieza, pibe ¡Qué asco! Mi Evangelion está en español, Misato le dice piba Shinji ¡Qué asco! Ustedes por lo visto usan un español bien neutro o uno bien paraguayo, ¿cómo lo hacen? Neutro en general, porque no nos gusta tanto así el... El modismo Depende también de quien haga la historia, Iván, por ejemplo, usa algunos modismos de Paraguay ¿Y cómo te va a hacer como ventas? ¿Lo compras, lo compras bien? Eh... Cuando querés leer demasiado, lees online nomás, cuando seguís así mucho Yo, por ejemplo, así, colecciono todo y todo lo que pueda comprar de acá ¿Eh? Sí De todas las plantas que juntas, oí todo, mis sueltas, eso te va a tener más para comprar Y... Pero en general, lo que no... lo que no se publica acá, leo todo online Y... Y yo, hace 6 años, tuve japonés y mi japonés leo... Y... 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 Y cuando yo me quedo a dormir en el japonés, eh... Entro y leo nomás Y... la mayoría de las veces leo en internet me da rabia que no necesite que fans suben me da rabia, en serio me da rabia pero antes era así tal película no se consigue en español, ahora al día siguiente no hay nada que no se consiga lo que justamente me hizo acordar yo estuve subiendo fotos de las primeras reuniones de manga y anime y había una pequeña tienda que se llamaba Fantasy Store, que creo que fue una de las primeras el primero era un ciber y después los chicos se hicieron ellos inclusive creo que traían los mangas de Irrea de Argentina traían de otros creo que traían a los brasileros y yo subí las fotos porque antes ellos tenían su local en el super centro y mucha gente me andan preguntando donde queda la tienda, donde esta la tienda y realmente hace mucho que no escucho nada de los chicos de Fantasy Store pero cerraron la tienda ya no se si se dirán, creo que si porque ellos trabajaban en, tenían su trabajo aparte también que les ocupaba mucho trabajo ahora o entrabas ahí cuando estabas en el super centro y también me solía ir entrabas y ya olías así ese olor a papel de revista ahora los de Fantasy Store creo que Kacer sigue siendo sigue en el super dark hotel el trip ya está un poco creo que está pesoca y ya tiene vida y eso y Michael Jackson está ahí Michael Jackson le decían porque tenía el pelo largo y era medio la cara era muy parecida pero era negro o era blanco era blanco pero con el pelo largo medio raro era pero no sé, yo no lo conozco mucho el tipo yo quiero preguntarle Efra espérame, espérame yo quiero preguntarle ¿cuánto les cuesta hacer usted un manga? o sea, ¿cuánto les cuesta el tema sin la impresión? o sea, tipo sacar los manuscritos ¿cuánto les cuesta? espera que en precio de que ¿de cuánto nos cuesta a nosotros hacer nuestro trabajo? o ¿cuánto nos cuesta hacer el libro? ah, mi trabajo nunca pienso en eso gasto nomás creo que no, en serio porque es algo que sí o sí tengo que tener yo nunca pienso ¿y en el libro? sí nunca nunca pienso en eso o sea, antes hay más de 2 millones en su gasto al medio es posible en tinta eso en tinta eso por ejemplo si vamos a sacar cuenta ahora por ejemplo no sé ¿papel? el papel 500 mil así un ah el folio de no 200 hojas ¿verdad? como para 400 páginas unas 500 mil ¿verdad? las plumillas las plumillas por ejemplo las que trajimos de de del exterior nos costó unos 200 mil por ahí un paquetito de cinco plumillas o sea todo el set así pero denso pero entre tintas reglas lo que sea borradores puerta puerta mino lo que sea unos 300 más para ahí y verdad es un palo así para hacer todo así una revista así sin contar con el tiempo que después es lo que más vale ¿verdad? el tiempo cada uno ¿y en la editorial cuánto? no sé si quieren decir ¿verdad? ¿cuánto les sale o sea mandar a imprimir? para mandar a imprimir ¿cuántas páginas tiene la revista? esta tiene 300 casi 400 por ahí 350 por ahí no, una buena cantidad es un libro caro de imprimir ¿y no pensaron hacer algunas páginas especiales a color para el próximo para la próxima edición? demasiado caro de manual no, no, claro pero normalmente lo que se hace vamos yo estoy tirándome a la shonen los mangas que tienen mucha popularidad o cada cierto tiempo se le da así hola, sí, perfecto mangas que así además que te estás muriendo en tu propia inmundicia toma tres páginas de color y el tipo feliz está o sea le gusta hacer su trabajo pero tiene página de color y eso es mucho más caro que la página en blanco y negro mucho más mucho más caro y además tiene que ver cuáles son los plumones que marcan que no se van a hacer tránsito de desastre ¿no pensaron hacer eso? otra cosa Manu si el color que el color también sale algo como tiene que ser siempre, o sea nuestra idea debe llegar a hacer así la revista acumulaciones ya pero si algún día vamos a tratar de meter página de color por ahora vamos a lanzarnos así en blanco y negro y por siempre la tapa a full color la tapa la que nos agrucimos más para la imagen y ese que dice colorea tu personaje eso en la llama a veces tiene el libro aparte donde trae colorear la luz y eso dice mi hijo tiene también así colorear el pato Donald y todo eso ah no estaba hablando de eso perdón 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 una cosa como el también ahora que estamos hablando de la tapa me imagino que la tapa la dibujan entre todos porque no o sea yo no si soy uno de ustedes tres no voy a agarrar y dibujar los personajes de los otros porque me va a salir igual de bien ¿cómo lo hacen? o sea dibujan ok este va a mi personaje y vos metes donde quieras tu personaje ¿cómo lo hacen? esta vez hicimos o sea como la primera vez hicimos aparte pero la imagen principal hizo una sola persona que fue el que o sea el que no está el que hizo Black Ball y nos juntamos un día y armamos todo el diseño color y eso para poder hacer la tapa en principio hacemos un boceto para que tengamos dos ideas de cómo va a ser la tapa después de cuerda eso dibujamos no o sea por ejemplo por lo menos para el primer tomo por ejemplo no quisimos dar importancia a todos ¿verdad? y le pusimos a todos nuestros personajes bien grandes así como para que ocupe toda la tapa ¿verdad? y para pero para este desde esta edición vamos a hacer así vamos a darle importancia a una sola historia para la tapa principal por ejemplo ¿verdad? y no vamos a ir rotando las ilustraciones este tomo 2 estuvo de central a Black Wolf y el segundo el tercero puede ser de Coco o alguna otra historia esa es la pregunta que me va rodeando en la cabeza y yo sé que Juan me va a mandar a la verga pero quiere ya hoy no, no, no las chicas hay chicas hay sexo hay droga hay droga hay rock and roll acá por medio o sea ustedes van así a las convenciones los dibujantes de Mugen que ingenuo lo tuyo eso pasa solamente en las películas ni en ciencia ficción estamos hablando con Wendy por ejemplo de que si uno se disfraza hay chicas que van a saltar y si uno dibuja tan bien como dibujan ellos pero ojalá me hago dibujante no sé cómo te explico dejo escribir Iván es el que más siente eso no pero no somos de así todos casi los Mugen tan conocidos claro para que pase eso pero nada no sé cada uno no puede de repente no pueden confesar tienen compromiso qué sé yo no van a decir nombre y cédula van a decir no se cuesta chica no voy a decir groupie pero de groupie otaku no sé hasta ahora no por lo menos se le acercan muchas chicas así que le piden dibujo a Yagoy eso sí cuando estuvimos hablando antes del personaje es el que más tiene no la cara sino el que más como que si ves Shoujo tiene que haber captado eso alguna vez no sé ¿alguna dijiste algo así? ¿de qué? ¿De Shoujo? ¿O sea Shoujo o quien da hoy? no Shoujo es lo que ya escribí pero para qué si también personajes masculinos que vayan tirando así medio travesti o demasiado lindo ah sí ¿de verdad Sailor Moon? no Sailor Moon no tanto no no Magical Shoujo creo que pero no es Shoujo Shoujo ¿alguna vez dijiste un Tetsudo Mask así un personaje parecido que sea un playboy? no sé unos lindos lindos sí pero así que parezca lo de eso que parezca lo de eso Senme o Uke no sé otra cosa que nos dijimos cuando nos preguntaron el costo de eso es que tenemos algunos auspiciantes claro no sé no sé si más de la mitad o creo que de la mitad de todo el costo o sea de todo lo que nos salió la revista es con auspiciantes claro sí 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 correcto casi qué sé yo universidades librerías taller mecánico y eso hay un taller mecánico todo entra todo entra buscamos para cualquier lado los auspiciantes con tal de que entre nomás con tal de que tire nomás y costó mucho que les acepte los auspiciantes o cómo hicieron para que los auspiciantes se interesen en la red en lo que ustedes estaban creando ahora por lo menos que teníamos el tomo uno para mostrarles teníamos algo para el primero era un quilombo para sacarle plata y donaciones privadas donaciones privadas por ejemplo yo pongo así bueno yo le voy a dar 100.000 guanillas pero quiero que me reserven dos y me lo regalen o sea más o sea tienen una conversión rara pero yo puedo o sea me gusta su trabajo puta quiero que saquen el tres rápido vamos a poner un poco de plata a ver si hacen algo rápido nunca no sucedió eso pero si sucede no tienen que tener una base también no es que te van a decir te pongo 10.000 para apoyarte te pongo 500 guanillas y a cambio me das 10 revistas cuando emprivas te corto la hoja y te doy no sé si se les habrá ocurrido ya que en el facebook por ejemplo yo sé que se llega mucho a la gente a sus fans que le dieron me gusta dará su fanpage decirle si quieren donar para que ustedes puedan seguir escribiendo las historias no hay idea muchos blogs hicieron hicimos pero la mayoría sí sí vamos a poner mal y después decir que queríamos contactar a alguno con alguien después no ahora no tenemos parece que el mundo otaku paraguayo es medio so we personalmente yo creo que a esta altura no se puede todavía hacer eso por la cantidad de fanáticos cada día está aumentando más todo lo que es el mundo otaku en paraguay pero todavía como para tener un parámetro hay webcomic no conocen obviamente conocen los webcomic que estos tipos viven de sus cómics lo que hacen es levantan una página en un dominio privado de ellos levantan su tira semanal mensual y lo que hacen es te ponen el webcomic en el centro y alrededor hay pura publicidad y cuando vos entras ya vos recibís plata vía paypal y no están pensando en hacer eso o sea vamos a levantarlo en internet pero vamos a ganar plata cuál es el problema y vamos a ganar en amazon también y vamos a ganar plata mensualmente a medida que vamos subiendo y ahí vamos a completar nuestro sueño y vamos a ser todos felices si o sea pensamos si el tema de subir a la página alguna página pero si pero principalmente queremos hacer impresos porque a muchas personas a nosotros y también al público le gusta el tener el libro impreso en su mano y leer así cuando quieran esperar llegar a su computadora y a ver y claro pero lo que me refiero es no publican porque no tienen tiempo y dinero pero para eso necesitan publicar entonces veo un problema ahí entonces pero publican o por algo tenemos el libro en nuestras manos con dificultades pero se hace no es que no publican en total digo si levantan una versión un cómic que va a ser solamente para internet ese no va a estar dentro de un mugen y toda la ganancia de eso va a irse al mugen 3 se pueden se le estoy dando alguna idea a ver si me dicen ya pensamos en eso no funcionó todavía no lo hacemos necesitamos a alguien que lo haga como lo dicen no sé yo por mi parte pensaba subir en internet pero el tema es que tenemos que estar de acuerdo todos y conseguir auspicio para o sea puedo decir a un tipo acá en Paraguay que tiene sorpresa y te vamos a hacer tu auspicio y le mostrar que su auspicio está en internet la mayoría de los empresarios si no ven que eso tenga funcionamiento como publicidad para ellos entonces no aceptan y no no te quieren agarrar como auspicio entonces te dicen no y por eso es difícil hacer el tema de juego otra cosa también viste que todas esas cosas que están diciendo así son súper buenas que se hacen y oja nosotros también pensamos todo eso pero ahora más que nada queremos así asegurar un mercado queremos así que la gente se haga fanática así no apurar así en sacar todo así ya vamos a sacar eso eso y eso sino que meterle fuerte fuerte con la revista tener ediciones impresas porque la novedad es que acá se hacen revistas en el formato manga como en Japón porque mangas online así que hacen personas en Argentina hay apartada en otros países apartada o sea no es tan novedoso eso lo que queremos es que la gente vea que acá se hace una revista impresa lindo también es ver así todo que vos tener la colección así más preguntas Wendy no yo quiero ser nomás demasiado lindo creo que me gusta más el 2 que el primero vamos a tirar un dado un dado de 4 caras ahora ya va a ser vamos a tirar un dado de 4 caras yo te dije que teníamos la terapia vamos a elegir los 3 acá un número y si sale el número que no elegimos vamos a hacer algo vamos a sortear no sé tenemos un dado de 4 caras no pero vale por Wendy no Wendy no va a tener dos oportunidades yo te cedo yo sé que no es que yo lo quiero pero en serio quiero que alguien que alguien fuera de nosotros lo lea porque está muy interesante y si yo también quiero que alguien fuera de nosotros lo lea y si yo le puedo dar a mis amigos para que lean no vamos a sortearlo de alguna forma vamos a inventar vamos a ser creativos no nunca explicamos eso tenemos el manga el tomo número 2 acá si tienen fanpage como les contacta la gente etc tenemos fanpage en el facebook también un espacio en el en akashablog si una página orkud si todavía usan ahí orkud todavía existe no sé si existe no entramos más hace mucho pero todavía está ahí twitter si twitter blogspot no pero está el blog que está en akashablog bueno les vamos a voy a poner los links en el facebook y la radio así la gente nos escucha puede por lo menos ya acceder al fanpage y al blog de ustedes este que está acá y la verdad que les felicito me alegra haber conocido el trabajo que están haciendo espero que sigan haciendo que no no decaigan siempre hay pocas buenas pocas malas altibajos verdad pero lo la verdad que veo que la calidad que tienen es es muy buena y que esto puede tener realmente o sea internacionalmente puede ser reconocido como al mismo nivel que cualquier otra cosa estaba pensando y nos encontraríamos otra vez cuando salga el tercero como para publicitarlo pero ¿cuánto hubo estado en Japón? este año en noviembre por ahí por el estudio creo que no tres años voy a tratar de estar ahí y ¿mugen va a seguir sin él verdad? o va a seguir con la distancia ¿cómo lo van a hacer? él iba a seguir trabajando así por lo menos dijo que iba a adelantar unas cuantas historias así va a terminar y nosotros a poco vamos a ir publicando pero la historia la idea es seguir desde allá puede mandar también las digitales pero allá yo voy a trabajar y un año trabajo y un año estudio japonés allá también para y después de eso de adaptarme al lugar y al país empezar a estudiar ¿manga? sí en Seikai no sé cuánto ¿y con qué te vas? o sea un año como dijiste es para el ambiente la familia adaptarte trabajar y el otro año de estudio ¿verdad? eso dijiste ¿con qué te vas? o sea ¿enbajada? ¿cómo te vas? por mi cuenta sí por mi cuenta tengo tengo varios contactos y me consiguieron un trabajo y lugar para vivir ah buenísimo buenísimo sí para mí va a ser adentro poco va a empezar a subir no sé por qué la gente que se va a Japón tiende a subir vlogs de su vida allá ¿nunca vieron eso? ¿y por qué? porque estás rodeando de gente pero te sentís solo y querés contarle a alguien lo que haces tienden así hola hola hoy estoy en el baño sí mírenme el baño diferente aquí tiene botones que le dan miedo a Juan botones que dan miedo dan miedo realmente y sí ¿va a seguir en contacto con la comunidad acá o en las pelotas? o sea con ellos siempre voy a seguir en contacto ¿y el blog? no no casi no uso internet pero para avisarla yo nomás casi no estoy lo sí internet uso para leer informarme eso para sacar nuevas ideas porque a veces bueno si leer sobre algo por ejemplo quiero contar historias sobre espíritu entonces me informo sobre mitología o espíritu de otros países bueno yo creo que ya está realmente tuvimos un lindo recorrido de una hora y media más de una hora y media de entrevista con los chicos así que la gente por lo menos ya sabe lo que es Mugen ya saben que hay una revista que se puede conseguir vamos a poner los links para los que les interese les recomendamos realmente que la lean porque es de primerísimo nivel si es realmente una calidad excelente la metes ahí entre otras revistas esas importadas en cualquier store pasa pasa como internacional sin ningún problema así que bueno muchas gracias a todos a ver espérame vamos a bajar otra vez gracias a Iván Santiago Andrés así era verdad correcto gracias por acompañarnos hoy en el programa y bueno esperemos pronto ver la número 3 de manera a reforzar este trabajo y que la gente cada vez más la disfrute no la pirateen por favor no piranteen el manga nacional eso ya es triste sería muy triste yo quiero saber ya que yo creo que se consiguió en el Ataco Weekend se me quedó la duda donde se puede conseguir si es que ahora por ejemplo yo quiero a la mujer ahora alguien que esté escuchando el programa entra en Facebook dice ahí en Facebook mismo le pueden pedir y se contacta con usted y ¿cómo hacen? bueno si están hacia Fernando de la Mora hay un local cerquita de la municipalidad que se llama Thunder Anime and Games que está cerquita en el Facebook van a ver donde queda si están eso es decir están por Fernando si están por hacia Luque pueden encontrar en la librería Vicoli Vicoli que creo que se mudaron no sé dónde están en Facebook también está todo o si no pueden irse los sábados en el shopping Mariscal López en el patio de comidas ahí estamos siempre para los del interior por encomienda nos mandan sus datos hacemos el cobro que se yo por girostigo ahora hay facilidad para eso y sin problema le enviamos que bueno che que bueno si otra posible idea sería que de repente hablen con gente de estaciones de servicio o farmacia por ejemplo que ahí tiene mucha salida no hay mucha variedad pero tiene mucha salida hay mucha gente que va y bueno entre las cosas que hay siempre alguno se lleva algo nos estamos probando justamente con con un amigo nuestros libros en nuestras estaciones de servicio y se venden no grandes volúmenes pero si se venden que estaciones de servicio en la que está ahí sería república argentina en la esquina donde empieza julio correa dice que me resulta muy no me viene la palabra contraste así estoy hola estaciones de servicio normalmente lo que se compra ahí es alcohol bebida no pero siempre siempre al costado no pero siempre al costado hay diario y revistas claro por eso te digo pues son revistas sí pero tiene salida porque muchas veces la gente o sea la venta de este tipo de cosas es una venta de oportunidad ¿verdad? sí es que alguien vio ah que interesante y justo está y justo tiene la plata y compra así funciona es mucho más difícil que alguien diga yo me quiero ir a comprar y voy a buscar pero si pasó y está te compran ¿verdad? y la verdad como dije yo me iba al coreano buscaba y me nadaba entre los libros hay gente que va que va a buscar obviamente pero hay mucha gente que si está van a comprar y tienen que verlo nomás y estas son cosas que no se van en una librería a buscarlo tiene que ser un lugar donde uno pasa y ah mira que interesante entonces estaciones de servicio farmacia uno muchas veces va a esos shop y va a comprar una aseosa y justo está ah mira que interesante y compras de paso ¿verdad? o te vas a la farmacia famoso tenés alguien en el hospital y tenés que hacer tiempo entonces en vez de comprar una revista que cuesta lo mismo comprar compras un libro que tiene más contenido una revista con culo y teta que eso es en la tele todo el día ¿verdad? a internet o en internet todo el día ¿verdad? entonces gastas lo mismo en comprarte algo que es nacional y que se yo y tiene salida no 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 me pareció muy raro en mi cabeza pero ahora que lo dice tiene sentido así funciona bueno les agradecemos mucho y esperemos si pronto tenerlos de nuevo con el tercer número y que estén de nuevo en el programa si yo quiero Manuel quiere porque quiere que le regalen el tercer número bueno vamos a hacer una pausa y un poco de música y volvemos enseguida con Cybernet y con las noticias que quedaron colgadas del resto de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!